Dime ya, así no se fue, 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 oye donde está la gente que le gusta la chapeta, ya son once meses con esta, solo quiero que respondan, y saber ni diabale, las próximas hermanas, he pasado llorando y pidiendo adiós que no tenía pensado nada, el culpa, el desespero, el moradín, ¡Suscríbete al canal!